Cronológicamente, lo primero que sabemos sobre Paradox es que en algún momento de su vida él trabajaba con el gobierno, y tras un incidente alienígena relacionado con la llegada de Blookeh Idriba a la Tierra, este fue llamado por el coronel Rossum para que investigara sobre los especímenes extraterrestres y los disectara, aunque por distintos acontecimientos que no son relevantes para la historia de este hombre, esto no pudo lograrse. Ahora sí empezando con lo realmente interesante, con el tiempo, Paradox llegó a descubrir propiedades especiales en los cristales del cuarzo, y al presentar su teoría al gobierno americano, estos terminaron creando la base militar de los Soledad para financiar su experimento que en términos sencillos, se trataba de crear una máquina del tiempo, y el tener algo así durante la Guerra Fría fue algo que llamó de sobremanera el interés de los altos cargos. Le dará dos o tres cosas que pensar a nuestros amigos comunistas. La creación del artefacto conocido como cronólogo iba bastante bien, hasta que llegó el día de la prueba, pues Paradox junto a su asistente Hugo y los militares encendieron la máquina, y aunque todo parecía funcionar al inicio, Hugo terminó asustándose al creer que éste iba a fallar, y siendo completamente presa del pánico, se hizo a un lado y accidentalmente causó una explosión, la cual causó que la máquina se volviera inestable y absorbiera Paradox, quien fue arrojado al horizonte del espacio-tiempo durante al menos 100.000 años. Paradox sería desplazado fuera del tiempo, donde perdió la capacidad de envejecer y también la necesidad de comer o dormir, ahora simplemente podía existir. Este evento lo volvió loco por un tiempo, pero en algún momento se aburrió y decidió aprender, y así obtendría muy pronto un conocimiento completo del espacio-tiempo, obteniendo la habilidad de ir a dónde y cuándo él quisiera sin tener ningún problema, con la cual viajaría constantemente a diversos lugares para poder hacer que la historia sea provechosa y agradable para aquellos que la vivan. Aunque para entonces, el científico ya habría olvidado su nombre original en todo ese tiempo. ¿Quieren un dulce? No, gracias. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Leíste mi archivo? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Lo pensé hace cientos de años. Bueno, a partir de este punto, es difícil seguir la vida de Paradox en un orden cronológico según su punto de vista. En algún momento de su historia, terminó encontrándose con los Celestial Sapiens. No se sabe bien cómo fue este primer encuentro, pero concluyó con un acuerdo entre el viajero del tiempo y los Alien X, poniéndole la condición a Paradox de que no puede acercarse a ellos. Caminante del tiempo, no eres bienvenido aquí. De acuerdo, resuelto. Castiguen a Paradox por ignorar el tratado entre él y la raza celestial. De acuerdo. No me puedo acercar a 500 años luz de ellos. Probablemente como parte de este acuerdo, el profesor tuvo que esconder el fuerte de la creación utilizando una barrera del tiempo, pero ese es otro tema. ¿En dónde está Paradox? ¿Por qué no ayuda? Ya lo hizo. Elaboró una barrera crónica que esconde el lugar de la creación de todos, excepto de los habitantes y de los que poseen el mapa. Parece ser que por esta época, Paradox creó el mapa del infinito, un mapa completo del espacio-tiempo cuya extensión abarca 17 dimensiones, por lo que quien lo tuviera en sus manos podría viajar a donde sea con él. Para evitar el mal uso del mapa del infinito, lo dividió en cuatro partes y las escondió en diversos lugares de la galaxia. Específicamente, la primera fue escondida en un templo necrofigiano en Magdelti, el planeta de frío. La segunda pieza, en el núcleo de Pisces, el planeta de la especie de acuático. La tercera fue la rona alfa, ubicada en el Lager Domain, una dimensión donde fluye toda la magia del universo. Y finalmente, Paradox construyó el Perplexaedron, un planeta con forma de cubo con miles de habitaciones rotatorias con diversos sistemas de seguridad para proteger la cuarta pieza del mapa. Cuando terminó de construirlo, escondió la última pieza de ese sitio como una corona que después dejó bajo la guardia del Sentinela, que en teoría viviría por millones de años hasta que Ben Tennyson y sus amigos llegaran a recuperar la pieza del mapa. Es una leyenda. El profesor Paradox, quien construyó este lugar, me platicó de él. Y así, tendría muchas más aventuras. En algunas se llegó a unir con Ben para salvar al universo en diferentes épocas, principalmente en el futuro. Y a pesar de que nuestro héroe tendría varios encuentros con el caminante del tiempo durante su infancia, las distorsiones temporales de estas situaciones hacían que al final, Ben tuviera que olvidar esas experiencias. No fue hasta los tiempos de fuerza alienígena donde Ben y Paradox tuvieron su primer encuentro que el joven héroe ya finalmente recordaría, pues Paradox sintió un disturbio en la fuerza y al investigarlo, se enteró de que el accidente que le dio sus poderes también envió una criatura extradimensional 50 años después del experimento, viajando al presente de ese entonces para detenerlo, y fue donde se encontró con el yo más joven de Ben. Y después de varios eones desde que fue atrapado por su experimento fallido, en este punto finalmente ganó su nuevo apodo, pues Ben lo llamó con el nombre de su proyecto original de viaje en el tiempo. ¿Qué puede decirnos, señor Paradoja? Paradoja. ¡Ay, ese nombre sí me gusta! ¡Ese es genial! Después de algunas peleas con la criatura, Ben le dijo a Paradox que los llevara al momento en el que ocurrió el accidente. Ya en esa época, Ben logró unir los puntos y descubrir que la verdadera identidad de esa criatura temporal se trataba de nada más que de la existente de Paradox. Y entonces el equipo actúa para rescatar a Hugo de ser absorbido por el horizonte y así evitando su transformación. Una vez de regreso al presente, Paradox y el equipo se alegran de no ver a la criatura, pero sí ven una versión vieja de Hugo, a la cual Paradox le lleva a dar una vista a la eternidad. Pero antes de irse, Paradox le regresó a Kevin su auto, rejuvenecido desde la fábrica que lo creó en 1976, dejando una advertencia de que el auto explotaría como antimateria si se ponía en contacto con cualquier cosa de ese año en adelante. Aunque esta declaración era simplemente una broma de Paradox. A partir de aquí, empezarían los eventos de fuerza y supremacía alienígena en el orden que conocimos por un periodo de tiempo. La guerra de los Hybrids comienza, y estos villanos envían la flota completa de sus naves hacia Galvan Prime para destruir el único planeta con la tecnología que podría detenerlos. Y en el crepúsculo del mundo de materia gris, Paradox aparece junto a Asmuth para hacerlo reflexionar sobre su decisión de quedarse a morir con su planeta, convenciéndolo de hacer otro intento y llevándolo con él a la Tierra para advertirle al joven Tennyson de lo que acaba de ocurrir. Y mientras el creador del Omnitrix hablaba con el porteador de aquel artefacto, Paradox acompañó a sus amigos a reclutar un equipo para enfrentarse a aquella amenaza. Todo para llegar a la batalla a los Soledad con una alineación poco convencional. Y durante la batalla, la participación de Paradox no es muy distinta a la de otros chicos, pues ayudaría a derrotar varios de nealines doqueándolos y posteriormente curarlos cuando Cooper creó sus armas de curación genética. De igual forma, también ayudó en el intento inicial para destruir el puente hiperespacial antes de que se activara, advirtiendo al equipo de retroceder cuando esto sucedió y después reagrupándose para saber cuál era el plan B. Por primera vez, aquí mostraría su clarividencia cuando le dijo a Julie que respondiera a su llamada porque podría ser importante. Al final de la guerra cuando Ben curó a los Hybrid y los volvió impuros, Paradox se despidió de Ben y compañía antes de acompañar a Asmuth a Galvan Prime para empezar a reconstruirlo. La historia seguiría su curso y Ben y Kevin tratarían de hackear el Omnitrix para poder tener acceso al control maestro, ya que Vilgax habría vuelto una vez más. Pero lejos de desbloquear todo el potencial del Omnitrix, todo salió mal y Kevin terminó transformándose en un monstruo con diversos materiales en su cuerpo. Después de tratar muchas formas para tratar de salvarlo, Gwen finalmente llegó a una medida desesperada, tratar de viajar en el tiempo para cambiar el pasado y evitar que Kevin mutara en primer lugar. Aquí fue cuando Paradox apareció nuevamente para tratarle de advertirle a la pelirroja de que cambiar el pasado puede traer graves consecuencias al futuro. Sin embargo, Gwen no le hizo caso a esa advertencia y llevó a cabo su plan teniendo éxito o al menos así pareció en un inicio, pues cuando volvió al presente se da cuenta de que ahora está en una realidad completamente en ruinas, donde Hex y Charmcaster ahora han gobernado el mundo con puño de hierro. La chica intenta averiguar qué pasó con sus amigos, pero todo está confuso y parece una destrucción total. Entonces se le vuelve a aparecer Paradox para explicarle lo que había sucedido, que su intromisión en el pasado fue lo que provocó todo este desastre. Al final de esta aventura, Gwen aprendió a no meterse con los eventos del pasado y se las ingeniaría para arreglar su error y volver a su presente. Cuando todo volvió a la normalidad, Paradox apareció junto a nuestros héroes y los saludó afirmando de que todo estaba bien por esa ocasión y después vuelve a desaparecer. La próxima vez que lo veríamos sería durante los eventos de la saga de Agregor. Después de que los mocianos recapturara a los cinco alienígenas de la galaxia de Andrómeda, Paradox apareció para advertirle al equipo sobre el plan de Agregor en los Soledad y de paso también decirle al coronel Rosso el por qué era una muy mala idea hacer volar la base militar abandonada. Más razones para volar el lugar. Si deja caer bombas en un lugar en donde hay esas bombas de entropía los resultados serán desastrosos. Es como destruir la realidad con una distancia de varios años los. Un desastre. Al final, mientras los chicos discutían sobre cómo proceder en la situación, Paradox aprovecharía para darle algunos consejos a Kevin sobre su futuro y de paso decirle a Ben que la razón por la que a él no le da consejos es porque el baboso nunca le pone atención. Oye, si le das consejos del futuro yo también quiero. Te diría que no te guíes por la barrera crónica de lo aleatorio pero sé que no pones atención. Luego de hacer esto, Paradox desaparecería para dejar que la historia fluya como debería serlo y regresa cuando Agregor ya juntó las cuatro piezas del infinito y Ben se transformaría en Alien X para tratar de buscar una solución al asunto. Sin embargo, Ben y Cusi y Serena solo se podrían discutir haciendo que Paradox apareciera le dijera a Ben de que aunque algún día podría controlar a Alien X ese día no era aquel y después devolviéndolo a su forma humana antes de que las voces del Celestial Sapien lo eliminaran por romper el pacto que tiene con ellos. Y ya en el plano terrenal aprovecharía para guiar a los chicos hacia el fuerte de la creación y así ellos pudieran detener a Agregor. También diciéndoles que por cuestiones de la vida él tiene algunas reglas que le impiden intervenir directamente en situaciones como esa. Con todos tus poderes ¿por qué no solo mueves tus dedos o haces algo para arreglar todo esto? Podrías regresar el tiempo y detener a Agregor antes de que tome el mapa. Si fuera tan simple. Hay lugares a los que no puedo ir y cosas que no puedo hacer. En el camino al fuerte de la creación nuestros héroes tuvieron algunos problemas luego de que Paradox volviera a irse encontrándose con un Ben de 10 años en el trayecto al cual tuvieron que llevar a su batalla contra los Mociano Agregor donde obtuvieron una lucha que terminó con la derrota definitiva de ese villano. Sin embargo esta conllevó un autobrecio pues Kevin tuvo que absorber el Ultimatrix para poder derrotar al villano acto que lo volvió completamente loco por el poder volando para empezar un nuevo problema para nuestros héroes sin embargo ese es un problema para otro día pues Paradox apareció y les ayudaría a volver a su mundo y a su tiempo en el caso del Ben pequeño no sin antes felicitarlos por haber terminado a Gregor y haber salvado el universo dándole una pequeña explicación al Ben chiquito de lo que iba a pasar con sus recuerdos de esa aventura en teoría es en este punto de su vida donde Paradox se enteraría de la existencia de otro viajero en el tiempo uno conocido como Eon un croniano que escapó de la trampa interdimensional en la que se metió su especie y con la intención de liberar a su gente a toda costa viajó por múltiples realidades tratando de controlar a los Ben's de esos universos sin embargo esos intentos fueron frustrados por la intervención de Paradox hasta que en una ocasión hubo un Ben que logró deshacerse de Eon sin su ayuda estrellándolo contra las manos del almargedón y destruyendo ese artefacto y aunque ese Ben creyó que de igual forma destruyó a Eon la verdad es que solo fue expulsado de su línea de tiempo y luego se dedicaría a viajar de un universo a otro cazando y esclavizando a cada Ben Tennyson que se encontrara para detenerlo Paradox reclutó a un Ben 10.000 que acababa de enfrentarse con Eon siendo esto un Ben que logró recalibrar el Ultimatrix y desbloqueando la transformación de Ben Supremo perdiendo la necesidad de transformarse en alien y solo obteniendo sus poderes siendo básicamente un señor de 30 años jugando a ser Ben 10 como sea llevó a este Ben 10.000 al presente de supremacía alienígena donde se encontraría con la versión más joven de Ben y les informarían de la situación y ya de paso Paradox nos confirmaría la existencia de un multiverso así como algunas líneas temporales que existen en él hay cientos de ellas un mundo donde Wayne encuentra el Omnitrix un mundo donde Albedo se convierte en el alienígena X y fue atrapado inmóvil durante casi un año un mundo donde no tuviste que destruir el Omnitrix para vencer a Vilgax etc pues en resumen estos mundos son tan reales como el nuestro al final de esta aventura con un esfuerzo conjunto se enfrentaron a Ion y sus escuaces descubriendo que tanto sus lacayos como el propio Ion son versiones alternativas de Ben Tennyson y aunque él quiso intervenir Ion nos dejó en claro que aunque Paradox es muy poderoso él tiene sus límites en cuanto a lo que puede interferir en los eventos de la historia no permitiré eso Ion no puedes interferir viajero del tiempo y tú sabes por qué cierto pero si continúas no hay tiempo ni espacio del que te puedas esconder de mí me desharé de ese problema cuando se presente en fin luego de la derrota de Ion y de que Ben 10.000 le desbloqueara al Ben del presente tanto los aliens que perdieron la batalla como algunos nuevos adicionales Paradox lo regresó a su tiempo regalándole una pequeña advertencia a los protagonistas sobre Sir George y las lucubras aquí llegamos a un punto intermedio entre supremacía alienígena y Omniverse donde aparte de ser afectado por los Celestial Sapiens cuando alteraron el diseño artístico de la franquicia Paradox participaría en un evento conocido como la Guerra del Tiempo donde un cronosapien de mente llamado Maltrant alteraría toda su especie volviendo a los violentos y en esta feroz batalla Paradox terminaría perdiendo su mano derecha por culpa de Ben 10.000 quien al parecer se la cortó accidentalmente ¿qué mierda de Rick? Paradox reemplazó su extremidad perdida con una prótesis robótica y también disfrazó su crono navegador como la prótesis misma para su custodia y de paso encerrando al malvado Maltrant en un bucle temporal para así mantener contenida su amenaza Durante este periodo de tiempo Paradox logró atrapar a Ion en la línea del tiempo principal para evitar que se cruzara con otros universos y causara el caos sin embargo Ion no se quedaría de brazos cruzados pues rápidamente inició un plan para liberarse intercambiando las mentes del Ben 11 años por el de 16 Paradox tuvo que responder y fue entonces cuando Ion lo capturó y lo llevó al final de los tiempos donde lo interrogó sobre el paradero de su crono navegador donde descubrió que no lo tenía y que ahora ese artefacto se encontraba en su mano la cual la había cortado en su corta batalla tras esto Ion volvería al presente y se haría con el artefacto pero al usarlo de forma irresponsable terminaría provocando que el tiempo comience a desmoronarse provocando que se abriera una grieta temporal a la época donde Paradox estaba aprisionado y este se liberó de sus grilletes gracias a las Gwen de 11 y 16 años Paradox le indicaría a los dos Benz que utilizaran a Clockwork para anclar a Ion entre ambos periodos de tiempo y así frenar toda la destrucción provocada por el malvado y como era de esperarse este plan terminó funcionando Ion fue derrotado y la línea del tiempo se restableció a la normalidad burrando cualquier memoria sobre este evento Paradox volvería cuando se enteró de que Bill Gug se había aliado con Ion empezando a secuestrar y manipular a distintos Benz del multiverso para servir a sus malvados planes terminando por llegar a un universo donde el Omnitrix jamás existió sorprendiéndose bastante por eso Asombroso un universo sin Omnitrix confunde a la mente Siguiendo la historia hay una épica batalla entre Benz buenos y Benz malvados la cual es interrumpida cuando Bill Gug reveló su verdadero plan el cual era usar una bomba Chrono Sapien que destruiría todo el multiverso junto a los Benz que no fueran de la dimensión donde se encontraban dejando intacta únicamente la realidad donde no haya un Omnitrix para que así él pudiera gobernar aquel universo sin tener ninguna resistencia sin embargo el calamar no contaba con que Paradox uniría fuerzas con el último Ben restante el cual había obtenido el Omnitrix del Ben Prime y con su ayuda viajarían al pasado para asegurarse de que el Ben del universo principal obtuviera el Omnitrix en primer lugar rebominando así todo el multiverso y además de esto también armarían el equipo que se llevarían a la pelea entre los Benz en primer lugar dejando de lado al Benz in Relog para que éste pudiera utilizar a Clone War y regresar a la existencia a los Benz que fueron borrados y luego presentaría cómo sigue la batalla concluyendo con otra derrota para el historial de Vilgax después de esto simplemente se llevaría a todos los Benz alternativos a su respectivo mundo los tiempos de paz durarían poco pues luego Paradox y el Ben 10.000 de Omniverse viajarían al pasado para ayudar al Ben con una cronobestia teniendo que hacer varios intentos ya que todo terminó siendo un desmadre temporal y terminando con un par de paradojas en el proceso ¡ay no! eso es imposible Reparex debe crear un segundo par de cronocicletas de los restos de su vehículo que ustedes van a pilotar en su línea de tiempo cerrando así el ciclo en ese punto tú y él se volverán ellos y ellos van a continuar como ustedes ya que ustedes ya no serán ustedes al volverse ellos realidad es muy simple creo que lo que tengo que hacer es construir antes de olvidar cuál de ellos soy yo y Paradox nunca tiene tiempo para descansar pues tiempo después se les aparecería Ben, Rock y Kay Green en el templo del cielo revelando que el artefacto que habían estado buscando en ese lugar era una de las partes de Maltrant el cronosapien psicótico que Paradox había dispersado en piezas a través del tiempo y el espacio y toda esta farsa se iría al drenaje cuando Exox Skull y Subdura atacaron a los héroes y lograron robarse la pieza del villano aunque Paradox no se preocuparía para nada pues sabía que esto ya estaba en los planes de la TVA y calmaría a Eugene diciéndole que lo llevaría a Galvan a ver ranitas chidas en algún punto después de esto Paradox le terminó dando a Ken el futuro hijo de Ben un traje para que pudiera viajar en el tiempo y ser el crononauta dándole un papel clave para terminar la guerra del tiempo siendo su tarea el reclutar a un joven Ben y Rook y llevarlos al futuro época donde se enfrentarían a Maltrant y a sus secuaces y de igual forma Paradox les daría a Ben y Rook un huevo de la cronobestia el cual potenciaría sus cronocicletas lo suficiente como para poder seguir a Maltrant a un lugar al que ni siquiera Paradox podría llegar la era antes del comienzo del universo después de la derrota de Maltrant Paradox revelaría que el villano está atrapado en un bucle de tiempo sin saberlo condenado a ser derrotado una y otra vez y con el viajero del tiempo ocultando sus partes cada vez que este sería derrotado por último Paradox le expidió a Ben y Rook que le ayudaran a ocultar las partes de Maltrant antes de que los devuelva a casa y así es como terminamos la historia conocida sobre este personaje y eso fue todo por hoy un video un tanto diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer pero pues no quiero dejar muerto el canal mientras el tiempo que me tomo para volver a ver Omniverse y así poder sacar el triunfo del mal de Albedo Malware y Maltrant además de que bueno hice toda esta investigación sobre la historia de Paradox en el video que le hice hace algunas semanas así que tomé esa parte del guión y le doy un poco más de forma y edición para sacar esta cronología del profesor Paradox inspirada en el formato que utiliza Lalito Rams en sus videos bueno si veo que reaccionan bien este tipo de videos pueden pedir en los comentarios sobre que personaje serie o lo que sea les gustaría que les trajera una cronología similar a esta aunque solo sé que de momento tengo que hacer la de Albedo y la de los caballeros eternos por default ya que me serán indispensables a la hora que tenga que hacerles un triunfo del mal pero como sea yo soy Stryker Tennyson y te invito a darle like al video y suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar en un futuro también te invito a darte una vuelta por los videos anteriores y sin nada más que decirles solo me quedo esperando a ver cómo reaccionan a este video Stryker se despide diciéndote que eres una buena persona y ojalá tengas una excelente semana hasta la vista compañero ¡Suscríbete al canal!